Que entre Candelaria y yo vamos a recitar, espérate que no me acuerdo cómo se llama. Dice Candelaria que la poesía se titula La pena negra. Bueno, para todos ustedes, esta poesía que es un poco seria, pero bueno, de todo tiene la viña del señor. Y dice así, las piquetas de los gallos acaban buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo, tu pecho huele a caballo y a sombra, y un desahumado tus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta si acompaña ya a estas horas? Pregunte por quien, pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboga, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes al mar, que la pena negra brota, en las que me recías tribuna bajo el humor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Yo las tomo de limón, agrio, de espera y de boca. ¿Qué pena más grande? Corro a mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Soledad, qué pena, qué pena, me estoy poniendo las tabaches, carne y ropa. Ay, ay, mis camisas de hilo, ay, mis bulos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad, por el puente canta el río. Antes que cielo y hojas, con flores que calabaza y la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena distancia, obruto y madrugada remota. Bueno.